Es una realización de El Tablero Producciones. ¡Qué vida bué! ¡Qué vida bué! ¡Qué vida buena! ¡Qué vida bué! ¡Qué vida bué! ¡Qué vida buena! Para anticiparte a lo que viene, ya llega... ¡Precisiones! ¡La procesión va por dentro! Conduce Marcelo Batis y la participación de Fernando Alonso. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buen mediodía, muy buenas tardes. Depende de la opinión de cada uno en este momento, en esta parte del día, en este mediodía de 12 a 13 que estamos aquí en la M1220 en Ecomedios, en este programa que se llama Precisiones, que tiene a Javier Martínez en la operación técnica, a Pilar Wolfet en la producción periodística, a Fernando Alonso en la columna de Política Internacional y a quien les habla, conduciendo el programa Marcelo Batis, en un día... Bueno, si yo digo que comenzó el mes de la primavera, sonaría un tanto contradictorio, ¿no?, con el estado del tiempo actual. Estamos con un tiempo bastante... Bueno, el cielo totalmente nublado, con posibilidades de lluvia en cualquier momento, están anunciadas lluvias y llovinas a lo largo de todo el día de hoy y de mañana, guarda. Por el momento, al menos en esta parte de la ciudad de Buenos Aires, en el centro de la ciudad no está lloviendo, pero, repetimos, están las condiciones dadas para que se largue en cualquier momento. Estamos con una temperatura que en este momento es de 9 grados 8 décimas y una sensación térmica, así se dice, de 7 grados 7 décimas. Se espera una máxima de 11 grados, así que estamos a poco más de un grado, un grado y dos décimas de distancia de la máxima pronosticada por el Servicio Meteorológico Nacional en el día de hoy. Y para el resto de la semana la cosa tampoco viene muy bien que digamos, ¿no? Para mañana también lluvias con una temperatura mínima de 7 grados, una máxima de 15, al menos seguirá subiendo un poco la temperatura. Y a partir de los próximos días, al menos no están pronosticadas lluvias a partir del jueves hasta el lunes que viene, pero el tiempo va a estar entre parcial y totalmente nublado, con temperaturas en ascenso, pero no tanto. Bueno, tomémoslo como los últimos colectazos de un invierno que tardan irse y recordemos también que por lo general los días efectivamente primaverales empiezan más o menos en octubre, que la primavera siempre empieza con un poco de frío, así que a no desesperarse, estamos todavía en invierno, así que no nos preocupemos tanto por el frío de hoy y pensemos que quizás en cuestión de semana ya vamos a tener que dejar los pullovers y las camperas en nuestros guardarropas como corresponde a esta altura del año. En un día, primero de septiembre, día 166 del aislamiento social preventivo y obligatorio, o distanciamiento social preventivo y obligatorio en otras partes del país, recordemos en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, en el Gran Buenos Aires, y lamentablemente en varios puntos del país que tuvieron que retroceder a la fase 1, estamos todavía en aislamiento, sin una fecha precisa ni en Argentina ni en el mundo, para que se pueda decir que realmente la pandemia terminó, ya algunos especialistas ya están empezando a plantear que hablar de post-pandemia no es lo más apropiado, que vamos a tener que convivir con el COVID-19 por mucho tiempo, que después de todo es un virus tal como puede ser cualquier otro virus de los tantos virus de la gripe que estamos acostumbrados a convivir de toda la vida, obviamente en este caso por ser un virus totalmente novedoso que tomó por sorpresa a los infectólogos de todo el mundo, las consecuencias fueron mucho más graves que con el resto de las gripes que obviamente estamos más prevenidos, pero en la medida que se encuentren las vacunas, en esto todavía no hay una fecha cierta, pero se supone que para el 2021 en el mundo habrá una amplia disposición de vacunas elaboradas en diferentes partes del planeta, se supone que decíamos que a partir del 2021, si bien no vamos a volver, de eso nos tenemos que ir acostumbrándonos, no vamos a volver a la situación previa a lo que era febrero por ejemplo, o los primeros días de marzo, pero tampoco vamos a tener que estar sometidos a unas restricciones tan severas como las actuales, al menos en algunas partes del país y en algunas actividades específicas, en algunas ya hay cierta flexibilidad, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires donde estamos ahora, en el curso de esta semana hubo dos novedades, en el caso de las obras en construcción y en el caso de los bares y restaurantes que de a poquito están siendo habilitados para la atención al público en espacios abiertos, esto sea terrazas de los bares en los que las tengan o en las calles, aquellos que puedan colocar mesas y sillas en las calles con los debidos cuidados, con las debidas previsiones que indican el protocolo, obviamente los menúes son desinfectados permanentemente, cuando los comensales se retiran de la mesa, las mesas y las sillas son desinfectadas, desde ya toda la vajilla, bueno eso permanentemente es lavado, incluso cuando no hay pandemia. Hay otras actividades que todavía están reclamando, la semana pasada hablamos justamente con el presidente de la federación de hoteles por hora, digamos los famosos albergues transitorios o hoteles alejamientos o como se los quiera llamar, que todavía están con la actividad vedada, tenemos el caso de algunos shoppings que si bien están abiertos en algunas partes del país, en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires todavía están cerrados, salvo un caso que es un shopping asilo abierto, en todos los demás están cerrados y hubo una comunicación de la Cámara Argentina de Shopping Centers al respecto, mostrando su preocupación porque dicen que, por ejemplo, en galerías, estaciones de transbordo de tren, están habilitadas y en esos lugares hay más circulación humana que la que pudiera haber en un shopping, que ellos están dispuestos a adoptar todos los protocolos necesarios pero que la actividad tiene que ser abierta y al respecto dieron un número muy preocupante, de todos los locales que hay dentro de los shoppings, el 25% ya cerró definitivamente, o sea de cada 4 locales uno cerró definitivamente y esto recién empieza porque en la medida que se profundice las restricciones, en la medida que continúen, no se profundice porque ya están cerradas, en la medida que continúen las restricciones en los shoppings, ese porcentaje irá al momento. Y recordemos que una visión superficial podría decir que los shoppings son grandes empresas, multinacionales, conglomerados económicos importantísimos, bueno, pero eso puede ser lo que administran los shoppings, pero los locales internos dentro de los shoppings, en su gran mayoría, son pequeñas y medianas empresas, son comercios, en algunos casos barriales, en algunos casos de sociedades de muy pocos empleados, y esos son los que la sufren mucho más. Y aparte, en aquellos casos en los que se trate de grandes empresas, hay que pensar también que la economía es dinámica y esas grandes empresas tienen proveedores que son pequeñas y medianas empresas, en algunos casos microempresas. No voy a dar nombres, pero seguramente una cadena de comidas rápidas no tendrá grandes inconvenientes, pero el que le provee la lechuga, los pepinos y los tomates, no es una gran empresa. Así que bueno, temas para seguir analizando, obviamente, recordemos que en esta enésima prórroga el plazo de vencimiento ahora es hasta el 20 de septiembre, así que seguramente días antes de ese 20 de septiembre, no sabemos qué modalidad será, pero el presidente Alberto Fernández, no sabemos si junto a Rodríguez Larrete y Kicillof como lo hacían antes, o a través de un video por redes sociales como lo hizo este viernes, nos dará a conocer cómo son los pasos a seguir. Y para festejarlo, el Banco Provincia sumó más funciones a su billetera digital. Envía dinero, compra en comercios, recarga el celu y paga tus servicios desde donde estés. Es gratis. Bájate cuenta BNI en solo tres simples pasos y sé parte de esta gran comunidad. Banco Provincia. El Banco de las y los bonaerenses. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en Real Estate. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0 147. Buenos Aires, Ciudad. Seguimos en precisiones cuando ya pasaron 15 minutos de las 12 y tenemos que hacer referencia obviamente a un tema que domina la agenda económica hace bastante tiempo y ayer tuvo su punto culminante que fue el anuncio del presidente acompañado por la vicepresidenta, por el presidente de la Cámara de Diputados, por obviamente el ministro de Economía Martín Guzmán que fue el factotum del anuncio podríamos decir. Finalmente se anunció el resultado de la adhesión a la propuesta de reestructuración de deuda emitida bajo legislación extranjera. La adhesión fue del 93,5%, un porcentaje de adhesión realmente que ni el más de los optimistas podía imaginarse. Recordemos que la adhesión en el 2005 creo que llegó al 65% o algo así. Nadie en el más optimista podía, cuando comenzaron las primeras fintas de las negociaciones allá por abril, nadie podía imaginarse que se iba a llegar a un porcentaje de adhesión tan alto. Esto representa que nada más queda, bueno, adivinieron el 99% de la deuda y queda nada más que un 1% en default que se supone que no representará un gran problema. Obviamente al pasarse un porcentaje tan alto se activaron las cláusulas de acción colectiva, con esto los problemas legales se podía decir que se postergan, se difieren. Y después viene el análisis acerca de cuál es el alcance de este acuerdo. Los optimistas dicen que con esto se soluciona todo el perfil externo argentino. Bueno, recordemos que ya hubo otros canjes y bueno, aquí estamos. Así que todo tendrá que ver también con la política económica más allá del tema financiero y más allá del tema de deuda que adopte el país en los próximos años, en este gobierno y en los que vengan. Por lo pronto ahora vienen dos aspectos más a considerar. Ahora, después del exitoso canje de la deuda con legislación extranjera, queda por resolver el canje con los acreedores de bonos emitidos bajo legislación local. En este sentido ya algunos consideran que si en esto se consiguió una adhesión del 93,5%, algunos aventuran hasta un 100% de adhesión en el canje local. De movida ya es mucho más sencillo arreglar la deuda con los tenedores locales que el acuerdo que se anunció ayer. Y el otro acuerdo, ya más institucional, al menos no tiene que hablar el gobierno con varios tenedores de bonos, sino simplemente con una sola persona, en este caso Cristianena Giorgieva. La renegociación del acuerdo con el FMI, recordemos que en el 2018 Argentina volvió a pedir un préstamo en el fondo que fue por un total de 54.000 millones, de los cuales se desembolsaron 43.500 millones. Y estas negociaciones se podrán extender seguramente hasta bien entrado 2021. En esto ya entran a jugar otros factores, no sólo económicos, tengamos en cuenta la economía argentina, de acá en el 2021 tiene que presentar unos números fiscales y financieros y de reservas internacionales que la hagan presentable ante el FMI y ante los países que lo integran. Pero por otro lado también en los cambios políticos, tengamos en cuenta que en la composición del BOE, del FMI, de la conducción del FMI, priman los países de mayor peso económico que son los que mayor porcentaje de votos tienen. Estados Unidos, por ejemplo, tienen el 23%, perdón, entre Estados Unidos y Alemania, que son los dos países que nos preocupan ahora, estamos hablando del primero y el tercer país, el segundo Japón, entre Estados Unidos y Alemania, decía, tienen el 23% de los votos. Estados Unidos en noviembre tiene elecciones presidenciales y es un incógnito saber por el momento quién va a ser el ganador y aún si llegara a ganar fuera el reelecto Trump, también es un incógnito saber cómo seguirá la relación de Trump con América Latina y con los organismos financieros internacionales. Recordemos que Trump no es muy afecto a los organismos internacionales, miren lo que pasó con la Organización Mundial de la Salud y el FMI en general lo tiene muy, salvo el caso argentino, muy en segundo plano, hay una pelea dentro de los países de América Latina respecto a la conducción futura del Banco Interamericano de Desarrollo justamente por la posición de Estados Unidos y por el lado de Alemania también está el tema de que Angela Merkel, la canciller alemán, anunció que el año que viene va a dejar su cargo, lo cual abre una incógnita acerca de cómo seguirá la relación entre Alemania y el FMI. Y para hablar justamente de las implicancias del resultado del canje de la deuda que se anunció ayer, que se formalizó ayer, ya se sabía, pero ayer se dio el porcentaje y otros detalles. Estamos en comunicación con el economista de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo Económico, esto es FIDE, Nicolás, hola. Nicolás, buenos días, Marcelo Batis te saluda. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, estamos hablando de FIDE, una entidad de la cual salió, por ejemplo, la actual directora de la AFIP y otros economistas importantes de la talla de Walter Rush en su momento, de Octavio Frigerio, Mercedes Marco del Pong, que no la mencionamos, pero justamente a ella nos referíamos al principio. Y ahora estamos en contacto con Nicolás Ciola, que nos va, al menos, queremos saber cuál es tu opinión acerca del impacto, las implicancias que tuvo el anuncio formulado ayer. Bueno, era el número que estábamos esperando todos respecto a cómo se cerraba este proceso de canje de deuda. Ya estamos entrando en la recta final con este anuncio que el 93,5% de todos los tenedores de bonos ley extranjera aceptaron la última oferta argentina. Con este anuncio de una aceptación tan elevada, bueno, se despeja el horizonte de lo que podría ser la demanda legal de de los acreedores. El número este es muy importante porque la estrategia que eligió el gobierno, que es la de canje voluntario, dependía, tenía como condición necesaria, que la aceptación sea elevada para que se activen las famosas cláusulas de acción colectiva. Al igual que en un concurso de una empresa privada, cuando quiebra, bueno, se llama a todas las personas que uno le debe plata y se les hace la propuesta. Cuando la mayoría acepta, esas condiciones rigen para todos los acreedores. Bueno, en el caso de la deuda de un país, el proceso de reestructuración viene dado por condiciones legales que están escritas en estas cláusulas de acción colectiva, que requieren mayorías especiales para que se puedan reestructurar. Con el nivel de aceptación, ayer también se conoció que Argentina logró reestructurar exitosamente el 99% de la deuda. Lo que quedó ahí dando vuelta es un porcentaje muy menor de títulos que no se han podido identificar a los acreedores. Entonces, es muy importante porque, bueno, entramos en la etapa final de la reestructuración, el próximo lunes se liquidarían las operaciones y empezarían a cotizar los bonos, lo que oficialmente haría que la Argentina deje atrás el de fondo. Y también, bueno, esta expectativa de que efectivamente el canje logró cerrarse sin fondos buitre. Lo que hizo Argentina en su estrategia de canje de deuda es muy importante porque tuvo un enfoque muy particular sustentado en esta idea de que tenemos que tener un espacio, un tiempo bastante extenso para poder crecer y a partir de ahí pagar la deuda. Entonces, el principal logro de la gestión del ministro Guzmán en torno a la política de reestructuración es haber conseguido una ventana muy amplia que se extiende hasta el 2024, en donde Argentina tiene que pagar muy poco vencimiento de deuda por intereses y capital. Para que tengamos una idea, si contamos solo la deuda en moneda extranjera con acreedores no residentes, de acá al 2024, Argentina va a tener que pagar menos de 6.500 millones de dólares durante cuatro años, en total. Es decir, durante cuatro años vamos a tener que pagar de vencimiento de deuda lo que a Macri se le fugaban en dos meses. Ahora bien, digamos, más allá de que sea poco, Argentina no está en condiciones en este momento de, digamos, me refiero a que, por ejemplo, Guzmán ayer anunció que las proyecciones de déficit primario para el año que viene es del 4,5% del PBI, con lo cual, bueno, a no ser que en el 2022 haya un crecimiento espectacular, impensado, digamos, recursos genuinos para pagar esa deuda, no sé de dónde van a salir. Claro, ahí hay una cuestión importante. Lo que yo te comentaba tiene que ver con el sector externo. Es decir, Argentina puede tener o no puede tener superávit, de hecho, podríamos tener un superávit importante, pero no tener dólares con los cuales pagar la deuda. Entonces, es una distinción importante en el sentido de que el principal logro de esta gestión de deuda es haber descargado una mochila de las más importantes que tenemos sobre el sector externo. Luego sigue la discusión presupuestaria, que para mí es subsidiaria del problema externo. Lo más importante hoy en día que nos deja la deuda es liberarnos una carga de dólares que superan en total los 34.000 millones de dólares y para los próximos cuatro años más de 50.000 millones de dólares. Argentina, por más superávit fiscal que tenga, nunca voy a poder pagar esa deuda. En ese sentido, es una carga que nos sacamos de encima muy, muy relevante. Y luego sigue el Fondo Monetario Internacional. Pero para no esquivar tu argumento y tu pregunta respecto al resultado fiscal, resultado primario, la estrategia del gobierno es hacer una consolidación fiscal en el mediano plazo. Y eso ahí hay que moverse con una inteligencia muy particular, porque el Fondo Monetario es una de las medidas de cumplimiento de los planes más rígidas que tiene. Cuando uno va a negociar con el Fondo Monetario siempre le piden que me muestre, el Fondo pide mostrame los números fiscales y a partir de ahí te creo. Y en ese sentido, hay que evaluar lo que pasó con Argentina durante el último año y medio con el programa del Fondo Monetario, en donde el único punto de compromiso con el FMI que se cumplió fue lo fiscal. Y así vimos cómo terminó, ¿no? Un programa que en ningún momento cumplió con las pautas escritas. Tal fue así que Argentina, luego de tres meses de haber firmado un acuerdo, tuvo que pedir un waiver. Ese waiver se le otorgó sin muchos problemas al gobierno de Macri. Y en el camino de ese waiver, el gobierno logró modificar el esquema de desembolsos, aumentando el crédito y adelantando pagos en coincidencia con el cronograma electoral. Así que ahora se viene la discusión con el Fondo y hay diversos aspectos que van a tener que tenerse en cuenta. Pero lo más importante es esto, que se mencionó ayer y también se dijo en la carta oficial en la cual el Ministro Guzmán y el Presidente del Banco Central le pedían al Fondo la reapertura de negociaciones para un nuevo acuerdo. Ahí se dijo que es necesario poder crecer para poder pagar. Y en ese sentido, el mundo, producto de la pandemia, se vino a pique como nunca. Y entonces vamos a necesitar que las reglas fiscales que nos imponga el Fondo sean más moderadas y consideren este nuevo escenario. Y consideren que Argentina, si no crece, no puede pagar. Y bueno, ahora empieza una negociación. ¿Lo consideras probable que el Fondo sea un tanto más blando en ese sentido? La verdad que no lo sé. Lo que sí estoy más preocupado es por lo que nos compete a nosotros, digamos. No como gobierno, porque yo solo lo miro de afuera, pero sí como comentarista de la realidad, que es que espero que el gobierno tenga en cuenta estas cuestiones al momento de la negociación. Yo creo que lo va a hacer. Porque es muy fácil ir y decirle al fondo, hago lo que vos me digas, porque eso no genera ningún conflicto y el acuerdo se firma en una semana. Uno va a negociar y le dice, sí, cómo no, hago todo lo que vos me digas. Parecería ser, para una parte importante de la opinión pública, un negociador experto, porque cerró el acuerdo muy rápido, pero en realidad es un negociador totalmente incompetente porque lo único que hizo fue firmar algo que le decían los otros. Yo espero que el gobierno se plante y anteponga y capitalice, sobre todo todo el esfuerzo que hizo con la reestructuración de deuda extranjera, para llegar mejor posicionado al fondo y poder discutir un acuerdo que no eligió el gobierno, es un acuerdo que heredó. Y la verdad que si uno tuviera que elegir, nadie quiere estar en un stand-by con el Fondo Monetario. Es una situación de muchísima debilidad. En este contexto de muchísima debilidad, hay que buscar los espacios sobre los cuales anteponer el crecimiento económico, porque no es una cuestión ideológica. Si Argentina no crece, no puede pagar la deuda. Es una cuestión de técnica macroeconómica básica. Y en ese sentido, por suerte, hay un hecho que fortalece la posición del gobierno, que es que los primeros pagos con el Fondo Monetario recién caen en el Bayer Volumen en 2022 y 2023. Así que en ese sentido, hay una plataforma mucho más amplia sobre la cual negociar un acuerdo con el Fondo Monetario. No hay necesidad de salir corriendo a firmar nada, porque eso podría jugarnos en contra. Así que hay que aprovechar esta ventana de ocho meses. Digo, hace ocho meses que estamos excluidos de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. A la Argentina les fue mejor, les fue peor. Digo, cada uno puede tener su opinión. Pero para lo que se hizo, que para mí es muchísimo en este contexto de crisis, no necesitamos el fondo. Y no necesitamos el fondo hasta el 2022 y 2023. En ese sentido, no hay apuro por firmar nada si cuando se firma algo, eso ya es letra estampada en piedra. Entonces, cuando se firma algo, lo que hay que ocuparse es de que sean condiciones, la verdad, que muy negativas, porque el fondo no tiene nada positivo para darle a la Argentina, muy negativas, pero que nos permitan de alguna manera poder crecer para poder pagar. Y en cuanto a los dólares comerciales, vos hablabas de la necesidad de darle más importancia, en este caso, al superávit comercial que al superávit fiscal. En este momento, Argentina tiene un superávit comercial, perdón, bastante amplio, pero basado básicamente en la caída de las importaciones, más que en un crecimiento de exportaciones. ¿Vos considerás que en los próximos años, en la medida que Argentina crezca y demande más importaciones, es sostenible? Bueno, estás preguntándome por el problema estructural de la economía argentina que ya está próximo a cumplir 100 años, en 1930, el problema de la restricción externa. Obviamente que es la tarea más difícil que tiene el gobierno en el mediano plazo, pero por suerte es de mediano plazo. Según las estimaciones que uno puede hacer en clave de la dinámica de la actividad económica reciente y, digamos, las variables estructurales de la economía argentina, el superávit comercial de la economía argentina creciendo más o menos entre el 3 y el 4% puede durar hasta 3 años. El problema de la Argentina es que muchos de esos dólares que entran por canales comerciales, terminan yéndose por canales financieros. Entonces ahí tenemos comportamientos especulativos de una parte del sector importador, tenemos la histórica fuga de capitales, la compra de divisas para formación de activos externos, etc. O sea que el superávit comercial argentina, por suerte, es robusto y la competitividad argentina es la más alta en los últimos 10 años. Entonces desde la economía real el sector externo no muestra un desequilibrio importante. Si lo que sucede es que hay dimensiones financieras que se agregan al problema de la economía real que terminan presionando y consumiendo los dólares que están dando vuelta. Entonces desde hace más o menos 5 o 6 semanas que el Banco Central está poniendo mucha artillería para abastecer el mercado de dólares, cuando en realidad lo que tendría que estar haciendo el Banco Central por el contexto económico actual de muchas recesiones es estar comprando dólares. Entonces hay elementos particulares que producto del contexto actual, que tiene múltiples dimensiones, es muy simplista reducir el problema de la macroeconomía a una única causa, la tasa de interés, el tipo de cambio, etc. no obedece a una única causa, sino que son múltiples causas en este contexto de emergencia, hacen que se estén acumulando reservas a un nivel mucho más lento de lo que esperaríamos y eso es sí la principal luz amarilla en el horizonte. El Banco Central tiene que ocuparse de acá a fin de año de acumular todas las reservas, las reservas que pueda porque las vamos a necesitar los próximos años para crecer mucho. Perfecto, Nicolás. Bueno, nos quedamos en tiempo para seguir hablando. Pero bueno, te agradezco tu participación en Precisiones. Bueno, que siga bien el día. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Ha sido Nicolás Iola, economista de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo, FIDE. Ecomedios y los números de la suerte, con los resultados de las quinilas recién sorteadas en la ciudad a la cabeza, 4.172. En la provincia, 4.401. Córdoba, 8.366. Santa Fe, 2.929. Entre Ríos, 1.091. Auspiciado por Carnes Seleccionadas Benito, Taparca y Lizano de la Torre Mataderos. Agencia Segura, Cristales Antiasalto Mezquita Hermanos, Alcina 2.501. Marcacha, tortas y helados todo el año en Rivadavia 2030. Fueron los números de la suerte. Por Ecomedios AM 1220, volvemos 15, 30 minutos. El mejor gimnasio te espera. Onfis es de primera. En Onfis vamos a cuidarte. En Onfis venimos a encontrarte. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4.325.01220. Continuamos con Precisiones. Precisiones. Conduce Marcelo Valles. Con la participación de Fernando Alonso. Y cuando faltan 24 minutos para las 13 y bueno, a menos ha subido la temperatura, una décima. Bueno, nos conformamos con poco, 9 grados, 9 décimas. Bajó la térmica, 7 grados, 4 décimas. En un septiembre que empieza de una forma que no tiene nada de primaveral, pero bueno, son los últimos coletazos de un invierno que todavía está vigente por 20 días. Y mientras esperamos la llegada de primavera, entramos en comunicación con Fernando Alonso. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto, como siempre, compartir. Un gusto para mí también, con varias noticias en el plano internacional. Sí, pero vamos a concentrarnos en una que me parece que es muy interesante. No es del día, que a veces uno siempre tiene la tendencia a concentrarse, que es lo que está pasando en este momento. Esta no es del día. Pero sus efectos se van a sentir a lo largo de los próximos años. La semana pasada, la Reserva Federal comunicó su nueva política monetaria. La Reserva Federal, recordemos, es el banco central de los Estados Unidos. Y su titular, James Powell, emitió un discurso en lo que ellos conocen como la conferencia anual de Jackson Hole, donde dio pistas de lo que va a ser de acá en adelante su política monetaria. Dijo Powell que van a dejar de concentrarse en el nivel de inflación de la economía de Estados Unidos. Hasta ahora había un consenso en que la Reserva Federal toleraba una inflación que se estimaba en 2% de la inflación núcleo del consumo de las familias. Nunca lo había dicho cuál era ese número, pero siempre el mercado había estimado que rondaba ese 2%. Powell dijo que era 2%, pero de la inflación general de la familia, lo cual daba todavía un margen un poquito más alto. Lo que dijo ahora es, no vamos a medir más el 2% anual. Vamos a medir el 2% como promedio del mediano plazo. Y esto le da un margen muy grande a la economía de Estados Unidos para generar un poquito de inflación. Esa inflación lo que espera Estados Unidos es que genere nivel de actividad económica y con eso recupere el empleo, que es la otra prioridad de la Reserva Federal. Siempre está basada la política de los bancos centrales en Estados Unidos y en el mundo en esas dos condiciones. Es decir, generar la mayor cantidad de empleo con la menor inflación posible. Ahora, ¿por qué lo que resuelva la Reserva Federal tiene impacto en el mediano plazo en las economías de todo el mundo? Básicamente por el valor del dólar. Cuando Estados Unidos dice, o la Reserva Federal dice que va a permitir un poquito más de inflación, lo que está diciendo es que no va a acelerar la suba de tasa y que va a mantener las tasas bajas que hoy están rigiendo el mercado. Y esto lo que hace es que el dólar se convierta en una moneda más barata a nivel mundial. Y cuando el dólar se convierte en una moneda barata, lo que empiezan a subir son los precios de los commodities. Y ahí es donde tiene un impacto muy directo sobre la economía argentina. Baja el costo de endeudamiento, en especial para todo el sector privado, que es el que seguramente en estos próximos meses va a salir a buscar dólares en el exterior. Baja el nivel del costo del endeudamiento y sube el precio de los commodities que exporta el país, básicamente las hojas. Si vos pasás, Marcelo, vas a ver que la soja está en el nivel más alto, por lo menos desde 2018, desde mediados de 2018, ya está por encima de los 350 dólares la tonelada en Chicago. Y eso obviamente eleva los precios en Argentina y garantiza mayor ingreso de divisas al país. Ya se está hablando de que solo por la suba de la soja va a haber unos 2.000 millones de dólares extras de ingreso de divisas al país. Claro que se tiene que concretar esto y va a ser en los próximos meses. Pero me parece, Marcelo, que esto es una señal muy interesante para percibir porque va a tener una incidencia muy fuerte sobre la economía mundial, la decisión que tomó la Reserva Federal. Y si realmente el dólar es la moneda de referencia, más allá de todos los cambios políticos y económicos como en las últimas décadas sigue siendo la moneda de referencia, y en el caso de la Argentina ni hablar. Sí, y para redondear este comentario, Marcelo, se conocieron algunos números de la economía de Brasil. Yo sé que vos sos un experto en Brasil y seguramente tenés mucha mejor información. Pero el dato del segundo trimestre del PBI para Brasil mostró una caída de 9.7%. Había caído 2.5% en el primer trimestre y cae 9.7% en el segundo trimestre. Claro que esto es todo obvio impacto de la pandemia. Los mismos números reflejan la economía argentina. Pero lo que demuestra la caída de Brasil es que no hubo dicotomía entre cuidar la salud y cuidar la economía. La economía no se pudo cuidar en esta situación de salud. Y quienes creyeron que era mejor cuidar la economía que la salud, se encontraron con porcentajes de muertes sobre la población muy altos y con la economía también destrozada. Si realmente, si ayer se dieron a conocer justamente los números de Brasil y son preocupantes por el peso que tiene Brasil dentro de la economía de la región y, bueno, si bien ya no es el primer socio comercial de la Argentina, es el segundo detrás de China y no deja de tener importancia. Pero es el primer socio, es el primer destino de las importaciones industriales del país. Por lo tanto, cuando la economía de Brasil crece, tracciona a la industria argentina. El campo se ve también beneficiado de Brasil, pero es más el sector industrial quien capitaliza el crecimiento de Brasil. Seguro, sí. Bueno, realmente, bueno, nos reencontramos entonces la próxima semana analizando también las nuevas noticias que vayan apareciendo en el plano internacional, Fernando. Nos vemos, Marcelo. Nos vemos en el brazo. Ha sido Fernando Alonso refiriéndose a una novedad. Bueno, justamente la semana pasada nos habló, se podría decir que fue un anticipo, lo que había dicho sobre la decisión de China de refugiarse en su mercado interno. Bueno, ahora todo el mundo está hablando de eso y a prestarle atención ahora a lo que acaba de decir Fernando respecto de la política de la Reserva Federal de los Estados Unidos respecto del dólar y de la inflación. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en Real Estate. Cuenta DNI. Ya tiene 12 millones de usuarios y para festejarlo, el Banco Provincia sumó más funciones a su billetera digital. Envía dinero, compra en comercios, recarga el celu y paga tus servicios desde donde estés. Es gratis. Bájate cuenta DNI en solo tres simples pasos y sé parte de esta gran comunidad. Banco Provincia. El Banco de las y los bonaerenses. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en Real Estate. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires, Ciudad. Seguimos en precisiones, cuando faltan 15 minutos para las 13 y vamos a dar paso entonces a la información empresaria del día. Digamos al respecto que la Red Link informó que el uso de dinero electrónico registró en julio el récord de 570 millones de transacciones. No sólo obvió a registrarse en julio un crecimiento notable en casi todos los rubros, en usuarios y más aún en la cantidad de transacciones, a un ritmo promedio de una transacción cada dos días por parte de 37 millones de usuarios de uso de dinero electrónico Link, sino que la tasa de aumento interanual se concentró en el periodo de cuarentena, desde el 20 de marzo. La franja más utilizada fue la de compras con tarjeta de débito por parte de 7.200.000 usuarios, al ascender a la cota máxima de transacciones de la serie a 45,3 millones. Se incrementó en el mes en 4.100.000 operaciones, esto es el 9,9%, y explicó el 81% del aumento en los últimos 12 meses. El monto promedio por usuario ascendió en el mes a 10.231 pesos, se elevó 13,7% en el mes y 37% desde el inicio de la cuarentena. O sea, justamente lo que marcó la cuarentena es un crecimiento del uso de dinero electrónico, tanto por las restricciones que implican hacer operaciones presenciales y fueron mucho más usadas las operaciones a través de canales electrónicos, y también por la desconfianza que trajo la manipulación de billetes, algunos, entre los cuales me incluyo, se notan más confiados en el uso de dinero electrónico en ese sentido. Y ya que estamos hablando de dinero y de bancos, digamos que el Banco Ciudad informó que en el marco de las iniciativas institucionales con enfoque inclusivo que el banco lleva adelante, la entidad aprobó un nuevo protocolo contra la violencia de género y también estableció un nuevo régimen de licencias orientadas a la crianza y a los cuidados. El nuevo protocolo de actuación impulsado por el Comité de Políticas de Género de la entidad resalta la importancia de que los colaboradores y colaboradoras trabajen en un entorno seguro que promueva la igualdad y la dignidad en el trabajo y define las pautas de acción específicas e integrales para el tratamiento de los casos de violencia de género que puedan darse. El protocolo abarca la prevención y el tratamiento de situaciones de violencia y discriminación contra las mujeres y el colectivo LGBTIQ+, que tenga por objeto restringir o anular el reconocimiento y ejercicio de sus derechos. Asimismo, el Banco Ciudades revisó y actualizó el régimen de licencias orientadas a la crianza y a los cuidados para facilitar la corresponsabilidad en el hogar y mejorar el balance entre la vida familiar y laboral de sus colaboradoras y colaboradores. Estamos en comunicación, decía, con el especialista en Derecho Tributario Daniel Duim. Buenos días, Daniel. Marcelo Batis te saluda. Hola, ¿qué tal, Marcelo? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y entre las novedades impositivas de estos días está la creación de este, no se sabe si impuesto o aporte extraordinario a las grandes fortunas, algunos ya lo llaman coloquialmente el impuesto Forbes, bueno, más allá del nombre que se le quiera poner, esto merece justamente la opinión de los especialistas, y al respecto, qué mejor que hablar con un especialista en Derecho Tributario para conocer su opinión. Sí, la verdad, Marcelo, a ver, hay varias cuestiones, ¿no? O sea, en primer punto, el nombre no tiene importancia, o sea, lo podemos llamar de muchas maneras, pero este aporte, entre comillas, tiene, por empezar, elementos esenciales de un tributo, de un impuesto, que es la coactividad, no es voluntario, con lo cual, a partir de ahí ya estás hablando de un impuesto. Pero tiene la particularidad, en ese marco, que no da con las definiciones tradicionales del consejo de impuesto, el destino del producido de los fondos de esta recaudación. Entre ellas, incluso prevé el envío de unos fondos, o sea, esta plata no va a entrar al régimen de copartificación, y se va, en algún caso, un porcentaje de esa recaudación se va a destinar a YPF, un 25%, a YPF, y a la integración energética argentina, un 25%, con lo cual, parte de esa recaudación de un impuesto tiene destino a la actividad, si bien ejercido a por entes públicos, una actividad privada, como puede ser la que desarrollan YPF e integración energética. Por lo tanto, que lo llamemos aporte, o lo llamemos como lo querramos llamar, en principio no cambia la esencia, estamos hablando del tributo, estamos hablando concretamente de un impuesto que tiene algunas aplicaciones específicas, y que puede ser analizado desde muchos contextos. Es decir, yo te diría que el primer análisis que uno hace es el pasarlo por el camis de la constitucionalidad. El primer análisis que uno haría cuando, o uno hace normalmente, es cuando ve este tipo de normas, ¿no? Y para mí tiene efectos y cuestiones muy discutibles, y que van a generar, para mí va a generar un alto, si bien, Marcelo, hay algo también que hay que aclarar. A veces, cuando uno analiza una norma impositiva, no se puede tener la mirada cerrada y decir, bueno, pero en definitiva afecta solamente a 12.000 personas. La constitución es para todos los ciudadanos, de mayor o menor poder adquisitivo. Si afecte a un número reducido de personas, no le da mayor valor constitucional que si afecta a un mayor número de personas. ¿Y cuáles serían los aspectos cuestionables que indicas? Yo creo que hay dos aspectos que hay que mirar. El primer aspecto es la sobrecarga de impuestos sobre el mismo patrimonio, y bueno, aún cada uno habrá que evaluar para ver si rosa o afecta el derecho a propiedad y, por lo tanto, pueda tomarse en confiscatoria, en materia tributaria. Y, por otro lado, la retroactividad, porque este impuesto está afectando patrimonios a 31 de diciembre del 2019, que ya tributaron impuesto. Y entonces, en materia impositiva, hay un concepto que es central, que se llama capacidad contributiva. O sea, vos tenés una capacidad contributiva en un determinado momento, en el caso del impuesto sobre los bienes personales, que sería un impuesto muy análogo a este, porque además, de hecho, toma la misma base. Ya pagó impuesto, y pagó impuesto con la licuota incrementada para activos en el exterior, y pagó impuesto para las tenencias accionarias, y ahora, nueve meses más tarde, vamos a aplicar un impuesto sobre la misma medida de hace nueve meses atrás, y, si bien, en muchos casos puede suceder que se mantenga inalterable la capacidad contributiva que se tenía a 31 de diciembre, hay que ver qué pasa ahora, y si realmente existe esa capacidad de contribuir, que le contribuye o no, en este momento, sobre un patrimonio tan atrasado. Hubo casos muy imprimáticos que la Corte en su momento fallada cuando determinados patrimonios a una fecha quedaban alcanzados por un impuesto, y al querer modificarse o incorporarse en un impuesto nuevo, esto es un caso muy emblemático en la época del gobierno de Alfonso, que se habían eximido del impuesto sobre los bienes personales en ese momento, en parte de gobierno, no recuerdo, las tenencias financieras, y unos meses después intentó grabar para gente que ya no tenía esa tenencia, es complejo el tema, va a dar lugar a debate judicial, en mi opinión, sin ninguna duda. No es inconstitucional que exista una duplicidad de impuestos sobre un mismo hecho. Lo que va a haber que medir es si esa sobrecarga de impuestos sobre un patrimonio vulnera los límites del derecho de propiedad. Y esto va a ser una cuestión muy discutible y muy discutible, yo entiendo por lo que uno va a leer y por lo que va apareciendo, muy discutible. Ese es un análisis. También se hablaba del tema de la nacionalidad, ¿no? Claro, aparece el otro punto. Aparece el punto de no residentes, nacionales argentinos no residentes, pero que residen en países no cooperantes o de nula o baja tributación. Quizás la lista de países no cooperantes la encontré, la FIB la publicó el 9 de diciembre del año pasado. Y digamos que para los países más cercanos a nosotros podemos encontrar argentinos, nacionales argentinos, residentes en Paraguay y en Bolivia que tengan 200 millones de pesos en Argentina y entonces estarían obligados a tributar. Bueno, como nota de color puede aparecer como país no cooperante en Vaticano y está justo el Papa Francisco pero eso es más que una morada es otra cosa. Digo, aparece la tendencia la figura de la nacionalidad y residencia en determinados países y como países debajo de una tributación si bien no yo por lo menos no tengo acceso a un estado completo estamos hablando de países que tienen una tasa de impuestos a las ganancias inferior al 15% cuando nosotros tenemos hoy un 25% de eso estamos hablando y seguramente va a generar controversia porque además no imagino cómo nacionales argentinos residentes en el exterior que deberían tributar por sus bienes en el país y en el exterior si no tienen bienes en el país no interpreto cómo podrían llegar a ser fiscalizables por el fisco argentino y además reclamarles tenencias o este impuesto y por otro lado aparecen otros problemas que tienen que ver con sociedades domiciliadas en el país pertenecientes a residentes en el exterior que también por tener el uso dominio goce de bienes de los residentes en el exterior también estarían obligadas a ingresar el impuesto y después requerirles a los accionistas la devolución de los importes y yo creo que se va a generar una situación muy complicada o sea porque hay cuestiones de redacción que quizás salgan un poco primero qué es lo que aprueba lo que es lo que finalmente sale del congreso porque a veces estos proyectos que nosotros tenemos oportunidad de leer no siempre coinciden con lo que es la norma que finalmente se aprueba y por otro lado bueno ver cómo por vía reglamentaria cómo se van a a cotar o resolver algunas cuestiones que son muy técnicas que no no vale la pena ahora explayarlos pero que van a generar también algunas dudas sobre cómo se va a determinar esto ¿no? ¿Y en cuanto a la recaudación? Y en cuanto a la recaudación no parece no se plantea como una recaudación significativa y entonces ahí aparece el tercer punto ¿no? Porque el fundamento que uno escucha a veces muchas veces el fundamento que se expresa a la hora de sostener o de presentar la exposición de motivos que se presentó con los debates parlamentarios lo que se sostiene como justificativo para relacionar un puesto quizás se está logrando un efecto inmerso yo yo a veces yo cuando leo estas normas me pregunto si porque uno puede discutir la delicada situación que estamos atravesando en este estado de pandemia ¿no? Pero la pregunta que se le opone a esto es si en este justamente en este estado de situación económica cuando más se necesita de capital productivo de fondos en poder de los quienes generan y porque la mejor manera de aportar en esta coyuntura en esta situación tan grave es la de sostenimiento y creación de puestos de trabajo no sé si me explico con esto se plantea una discusión donde donde deben estar los fondos de alguna manera en el manejo del estado en el apoyo de proyectos energéticos en el apoyo de barrios carenciados o en la generación de empleo que permita a la vez de ayudar a la gente que está en situación de carencia económica la generación de la productividad el incremento de productividad dejando quizás fondos en poder de quienes más desarrollan o tienen más potencial tienen de desarrollo en la economía esto no significa tampoco una postura de defender o salir a proteger los intereses en la gran cultura significa entender qué es lo mejor en una coyuntura de economía como esta si es incentivar la inversión privada o si nuevamente extraer fondos del sector privado hacia un estado que nosotros por lo menos en eso sí yo tengo alguna convicción no es no es eficiente en el manejo de recursos no sé si me explico yo creo que yo creo que habría que evaluar todo esto porque estos impuestos que tienen una justificación indiscutible ¿no? quién va a discutir las necesidades que se plantean en la sociedad en el estado de pandemia absolutamente indiscutible seguro pero que tienen un sesgo ideológico que es evidente y entonces vos te topás con esta disyuntiva es decir bueno el país necesita que se inyecten fondos en distintos sectores ¿de qué manera? desde la acción del estado prestándole capital al privado o del privado generando condiciones de trabajo yo me inclino mucho más a pensar que es más positivo de alguna manera llevar a estos mismos 12.000 contribuyentes a que generen actividad a que generen empleo a que generen crecimiento económico a esta sobrecarga impositiva en un país que tiene un sistema ya con una presión tributaria muy alta lamentablemente nos quedamos sin tiempo ya tenemos que terminar el programa pero sí ha sido muy claro y muy didáctico en tu explicación Daniel te agradezco tu participación en precisiones no Marcelo que estés muy bien igualmente ha sido Daniel Lovín especialista en cuestiones tributarias justamente refiriéndose al proyecto de impuesto o aporte a las grandes fortunas y de esta manera ya en los segundos que nos quedan nomás nos despedimos hasta la próxima semana con Javier Martínez en la operación técnica Pilar Wolfes en la operación la producción periodística Fernando Alonso en la columna de política internacional y yo conduciendo este programa mi nombre es Marcelo Batty y nos reencontramos dentro de 7 días en precisiones chau 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 Gracias por ver el video. Fue una realización de El Tablero Producciones.